Atlético Nacional trata de levantarse del golpe que recibió por no haber clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betley. Los verdolagas ya se preparan para el próximo año. Tienen lista de tareas en su plantilla que han ido resolviendo conforme se le dan las cosas. Lo primero que se han propuesto es concretar las renovaciones de los jugadores que seguirán en el esquema del técnico Paulo Autuori. Sobre fichajes, además del brasileño Francisco da Costa quien ya presentó exámenes médicos, según el periodista Pipe Sierra, en poco tiempo se oficializaría la segunda contratación del verde con miras al 2023. El verdolaga busca un par de defensores centrales, que podrían ascender a tres si Emanuel Olivera no renueva, algo que está bien estancado. De no ocurrir nada extraordinario, Juan Felipe Aguirre será nuevo jugador de Atlético Nacional. El defensa central colombiano de Montevideo Wanderers llegará libre al finalizar el campeonato. Tenía oferta de renovación y otra por parte de un equipo del FPC. El zaguero es canterano del equipo y reduce sus aspiraciones para firmar. De igual forma, el rey de copas hará un esfuerzo económico para traerlo de regreso desde Uruguay. Sobre la posible llegada de Sergio Mosquera, el presidente de deportes Tolima aclaró la situación del jugador y reveló el interés que tienen en el pijao por Brian Rovira. Sabemos los tiempos y debemos ser hábiles en ese tema. A Rovira en Nacional desafortunadamente la hinchada no lo aprecia y nosotros sí, muchísimo. Ese negocio ha venido avanzando. No puedo decir que está totalmente cerrado, pero hemos venido afinando el tema y vamos a ver si lo llevamos a feliz término. Faltan detalles. Aunque este negocio casi que ya está concretado, no se descarta que Mosquera no llegue a Nacional, esto por las ofertas que tiene en el fútbol internacional. Así pues, el reemplazo de este sería Cristian Zapata, defensor que sigue en los planes de Atlético Nacional. Así lo informó Juan David Londoño de Gual Colombia. Si Olivera no renueva, Nacional no buscaría dos, sino tres defensores centrales. Él tiene oferta del exterior, hubo reunión con Autori y dijo que necesita experiencia en la defensa, volvió a tocarse el nombre de Cristian Zapata. Igualmente, se conoció que este no sería el único futbolista de nacionalidad brasileña, que llegaría como refuerzo al Club Verde de Antioquia. El periodista, John Eric Gómez, contó por medio de su cuenta de Twitter, que el extremo Juninho Rocha, estaría en la órbita del Verdo Laga. Finalmente, según declaraciones del presidente Mauricio Navarro, no se renovaría el arco de Nacional, pues desde la dirigencia verdolaga confían plenamente en Kevin Mier. Por otro lado, está el caso de Aldair Quintana, quien según dio a entender Navarro, no sería tenido en cuenta para el dos mil veintitrés. No, Liliana, yo creo que el arco está excesivamente bien cubierto, porque es que usted me habla de Mier, de Marquines, regresó David Agudelo, que fue un portero que tuvimos en Atlético todo el año, que hizo una muy buena campaña. Y no se nos olvide que también está Aldair, Aldair hace parte de la institución y tiene un contrato vigente con la institución. Y mientras no haya ningún movimiento diferente, Aldair hace parte del mismo equipo del juego de los arqueros. Asimismo, sobre los rumores, Navarro en el bar de Caracol Radio reveló cuál es la realidad de las negociaciones en Atlético Nacional. ¿Y a quiénes ha contratado ya? Hemos ido aguantando, pero no hemos concretado absolutamente nada todavía. ¿Pero a Silva no está hecho ya? No está hecho, no está hecho. Hay unos temas pendientes con su club, con el Bolívar, con Atlético Nacional, con el jugador ya hay un principio de acuerdo y obviamente estamos ganando tiempo, por eso él está en la ciudad en unos exámenes médicos, pero no está hecho. Hasta que no se firme, no podemos garantizar que se haya hecho, porque estamos hablando de un jugador que es apetecido no solamente por el mercado suramericano, sino que ha tenido ofrecimientos de mercados asiáticos y europeos y hasta del mismo mercado brasileño. El otro nombre, este sí más rumor, porque por lo menos el brasileño ya lo vimos en Medellín, ha sido el de Ibargüen, que ya estuvo su paso por Atlético Nacional. ¿Si hay un interés real, si hay un diálogo, si hay un acercamiento o eso simplemente es un rumor de aficionado que quisiera verlo otra vez en Nacional? Lo de Ibargüen, Ibargüen siempre ha estado en la mira de Nacional. Hemos averiguado números de Ibargüen, disponibilidad, también necesidades del cuerpo técnico. Estamos inicialmente más enfocados al tema de defensas centrales, centro, delantero básicamente, y ya la posibilidad de un extremo sería la última que tendríamos o una de las últimas que tendríamos como posibilidades. En otras noticias, Reinaldo Rueda, técnico que ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional, habló de su llegada en 2015 y sobre su relación con la afición verdolada. Cuando yo ya estaba casi que listo en Millonarios, me llama el doctor Juan Carlos de la Cuesta y me dice, profe, queremos hablar con usted. Le digo, doctor, pues que yo voy para Bogotá. No, usted es el técnico nacional, ya vamos a publicar en las redes y no le habíamos hablado nada de nada, nada de nada. Yo me estaba haciendo cortar el pelo para irme para Bogotá porque yo ya había ido al apartamento del doctor Serpa en Bogotá, yo ya iba para Bogotá. Y Juan Carlos de la Cuesta me dice, mañana a las 7 de la mañana estoy en Cali. Digo, ¿cómo así? Me dice, sí, nosotros queremos que usted sea el entrenador de Atlético Nacional. Y me dice, a las 7 de la mañana estoy solo, tomo el vuelo a las 6 de la mañana y estoy ahí. Y apareció ya con Víctor Marulanda y, ¿cómo le voy a decir a Atlético Nacional que no? Y muchos de los de aquí, muchos amigos y gente del fútbol y entrenadores me decían, estás loco, ¿cómo vas? Esperate, tranquilo, no te metas ahí, que tienes que esperar otra selección. Bueno, ya llevamos unos meses de haber salido del... de Ecuador, del Mundial de Brasil 2014. Y yo digo, pero es que Nacional no te lo ofrecen dos veces en la vida. Y llegamos y la primera fueron los muchachos del sur, de la cuesta. Me dice, profe, los del sur se quieren reunir con usted. Y la primera fue que no, que nos teníamos que ir porque nosotros no éramos de aquí, porque nosotros no... porque nosotros que Zap era del Cali, que Reina era del Cali, que yo era del Cali, que nadie que, que nosotros qué hacíamos aquí. Y los muchachos, miren, yo esto no le podía decir, a Atlético Nacional yo no le podía decir que no. Fue una reunión ahí debajo del toldo, ahí en Guarne. Yo solamente les puedo ofrecer mi experiencia, mi conocimiento, si eso no funciona, pues yo me tengo que ir, yo sé que me tengo que ir. Como nota extra, una fuerte noticia recibió la escuadra paisa en el día de ayer. Sebastián Gómez, capitán de Atlético Nacional, fue convocado a la tricolor. Sin embargo, por molestias físicas, el volante fue desconvocado de la selección Colombia, y en su lugar estará Juan David Mosquera, lateral de Portland Timbers. Según el comunicado del Rey de Copas, Gómez presenta un cuadro de dolor anterior de tobillo izquierdo, razón por la cual su presencia en el cuadro amistoso ante Paraguay, no será posible. Amigos, ¿qué opinión tienen de los fichajes y salidas de Atlético Nacional? Los leo en los comentarios, suscribanse para estar bien informados, hasta la próxima.